También de los servidores públicos que con corazón, con alma, con dedicación hacen posible lo que parecía imposible desde el punto de vista tecnológico en cada una de sus regiones, en cada uno de sus departamentos, en cada uno de sus municipios. Saludar también al viceministro Daniel Quintero, a Elizabeth Blandón, nuestra directora de Gobierno Digital y a todo el equipo del Ministerio TIC que junto con Corferias hace posible este muy importante evento. A todos mil y mil gracias. Yo tenía la oportunidad de hacer unas palabras protocolarias, pero me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes algunas ideas que considero pueden llegar a ser muy importantes para la discusión de estos tres días. Y lo primero que quiero compartir es un poco por qué estamos reunidos en una semana de gobierno digital y qué es lo que buscamos hacer. Primero, logramos finalmente después de muchos esfuerzos unificar algo tan importante como era un solo espacio, un único espacio para desarrollar en primer lugar nuestros famosos premios Índigo, que son premios de innovación que le entregamos a entidades públicas con el ánimo de reconocer algo tan importante como es el trabajo que han hecho con mucho esfuerzo para beneficiar a los ciudadanos. En segundo lugar, el CIO Summit, que no es nada distinto que unir, reunir, intercambiar ideas, opiniones con los CIOs privados y públicos, con el objeto de aprender, pero también con el objeto de construir colectivamente. Obviamente, los premios de máxima velocidad, que no es nada distinto que reconocer a quienes trabajan fuertemente para lograr objetivos de la ruta de la excelencia. Cada trámite que se logra sacar adelante es un trámite que le facilita la vida a los ciudadanos y por eso queremos aplaudir ese tan importante ejercicio. Pero en segundo lugar, todos los públicos reunidos en un mismo sitio, en un sitio abierto al público, en una apertura totalmente gratuita, que lo único que pretende no es nada distinto que podamos en diferentes espacios intercambiar opiniones. Tenemos conferencias, tenemos cafés, tenemos charlas de innovación, todas desarrollándose al mismo tiempo para que de acuerdo a sus intereses cada uno de ustedes pueda aprovechar lo que mejor le parece y lo que más útil va a ser. Y en último, resolver problemas o resolver problemáticas públicas que todos vivimos, que todos sintimos y que creemos que innovadoramente podemos aportar de manera importante. ¿Qué es gobierno digital? ¿A qué le estamos apostando? Hace un par de días leía yo un documento muy importante sobre los avances del Reino Unido y Singapur fundamentados en gobierno digital. La apuesta de ellos, de todo el gobierno, es ser un gobierno digital al servicio de los ciudadanos. Gobierno digital es innovación, continuar con servicios, pero cada día innovar sobre ellos. Por supuesto, participación de los ciudadanos, transformación del Estado, que es tan interesante y tan importante, fortalecimiento de la democracia. Y acá sí que va a ser importante cada día la tecnología para la lucha frontal contra la corrupción, pero sobre todo también para atacar lo que todos ustedes conocen como noticias falsas o herramientas que engañan al ciudadano. Y por supuesto, la construcción, la contribución a una mejor calidad de vida. Y todos, independientemente que estemos en el sector público o en el sector privado, debemos sumarnos a iniciativas como esta, porque de esa forma vamos a lograr mejores oportunidades. ¿De dónde veníamos? Que a veces lo olvidamos, que a veces simplemente no lo recordamos, porque estamos en el diario y porque necesitamos más rápida información. Veníamos de una situación donde los ciudadanos no solamente en muchos casos estaban incomunicados, sino estaban inconformes. Por supuesto, donde existía un Estado totalmente atomizado, donde la municipalidad y los departamentos y la nación en pocas ocasiones, desde el punto de vista tecnológico, se hablaban. Y por supuesto, donde había un maltrato para los ciudadanos en esas excesivas, aburridas y lamentables filas que cada día el ciudadano exigía mejorar. Hoy en día, según la última gran encuesta TIC, la encuesta que tiene un poco más de 8 mil muestras, señala que el 80% de las personas se relacionan con el Estado. El 76% lo hacen por canales públicos. Claro, hay que identificar dónde se está prestando buen servicio, dónde se puede mejorar, pero esto es un avance muy importante. El 80% de los ciudadanos consideran que ahorraron tiempo al utilizar medios electrónicos y el 74% consideran que ahorraron dinero. Eso significa un enorme reto, por supuesto para los ciudadanos, pero también para nosotros como servidores públicos, que tenemos que seguir trabajando en mejorar ese tipo de servicios. Hace apenas unas semanas el señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, firmó el decreto de servicios digitales, que le va a permitir al país no solamente tener carpetas ciudadanas, sino adicionalmente, finalmente, tener una única entidad. La agencia digital del Estado, que se va a encargar nada más y nada menos de lograr avanzar en estos procesos al servicio de los ciudadanos. Y eso tiene un significado enormemente grande porque es la implementación de un modelo. Siempre es más fácil no hacer que hacer, pero en este caso, hacer, pensando en la interoperabilidad, pensando en la posibilidad que el ciudadano reciba mejores opciones, pues va a lograr algo tan valioso como avanzar en un proceso desde el punto de vista de servicio y desde el punto de vista, por supuesto, de calidad. Y en ese sentido, pues se ha venido avanzando, pero falta mucho por hacer. Ya tenemos 2.400 nuevos portales de entidades territoriales y obviamente renovado el portal de trámites de www.nomasfilas.gov.co. Ahí hay un avance valioso, pero sigue existiendo retos, no solamente de conocimiento, de reconocimiento, sino de avance, para que el ciudadano cada día tenga mejores servicios y mejores oportunidades. Se crea el sello de la excelencia para, en el buen sentido de la palabra, motivar a las entidades públicas a que entre sí compitan, a que entre sí generen mejores oportunidades y servicios para todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Y en eso se trabaja conjunta y colectivamente. Y lo vimos recientemente en este mismo escenario en Colombia 4.0, cuando se premiaron a las entidades que finalmente terminaron sus trámites desde el punto de vista sistemático que les permite a los ciudadanos utilizar la totalidad del mismo para tener un mejor servicio. Eso hay que claramente señalarlo. Pero en el buen sentido, quien todavía tiene atrasos tiene que hacer esfuerzos para lograr llegar a igualar, a equiparar, a mejorar a otras entidades del sector público que están en esos procesos. En la competencia, en lo privado, está claramente día a día las decisiones que se tienen que tomar. El sector privado lucha por el mercado. El sector privado lucha por atender al consumidor. El sector privado hace grandes esfuerzos para ganarle a su competencia. Bueno, nosotros desde el punto de vista estructural, tenemos que hacer cosas similares que nos permitan entender que si una entidad presta mejor servicio que la otra, independientemente de ese servicio, tenemos que esmerarnos y esforzarnos para lograr avanzar. Pero también hay que seguir consolidando grandes éxitos y grandes logros que en este sector tienen un principio fundamental. Construir sobre lo construido. Acá hay una política de Estado, no una política de gobierno. Y acá, en vez de poner espejos retrovisores, como estamos tan mal acostumbrados en estos últimos momentos de la vida pública del país, lo que hacemos es aplaudir a nuestros antecesores al decirles con absoluta claridad gracias. Y gracias por lo que han hecho para seguir avanzando. Y en eso es que nos debemos concentrar permanentemente. Más allá de ver a quién se le atribuye la culpa sobre una cosa o sobre otra, ver cómo, por el contrario, aprovechamos lo que antecesores hicieron y lo hicieron correctamente para prestarle un buen servicio al ciudadano. En materia de datos abiertos, seguimos siendo líderes a nivel mundial. Este es un país que abre datos permanentemente para que los emprendedores, pero también para que el sector privado y el sector público puedan avanzar sobre la materia. Seis mil conjuntos de datos abiertos en este momento. Más de 900 entidades. Y yo no me canso de señalar el famoso ejemplo que muchos de ustedes me han oído mencionar del emprendedor en la ciudad de Nueva York y ahora migró a la ciudad de San Francisco que cruzó los datos abiertos del alcantarillado con los datos abiertos de la red de restaurantes de ambas ciudades. Algunos se preguntan, ¿para qué? ¿Con qué objeto? ¿A propósito de qué? ¿Qué buscaba? Mejorar las ventas de un restaurante, mejorar el servicio del alcantarillado, ni lo uno ni lo otro. Lo único que quería demostrar era que el consumidor tuviera la posibilidad de consumir comida en restaurantes que virtieran menos cantidad de aceites al alcantarillado de una o de otra ciudad. Ahí está el éxito de los datos abiertos. El emprendimiento cada día va a hacer mejor uso de ellos y por eso tenemos la responsabilidad de avanzar sobre el particular. ¿Y qué decir de Colombia Compra Eficiente? Donde los acuerdos marcos de precio en tecnología han tenido compras por más de un billón, 300 mil millones de pesos. Donde se han presentado ahorros de más de 600 mil millones de pesos. Donde cada día más entidades hacen parte del proceso, ya casi 306. Y cada día nos gustaría motivar más a entidades municipales, territoriales, a que se sumaran a este proceso. Estamos por cerrar un acuerdo para que con inteligencia artificial sepamos, por ejemplo, qué es lo que las entidades públicas están utilizando en la compra de etiquetes, en la compra de botas, en la compra de llantas, en la compra de vehículos. ¿Y de qué manera? Cada día podemos seguir generando ahorros sobre ese particular. No solamente es transparencia, también es generar competencia. Y de esa manera que el ciudadano sepa los grandes esfuerzos que desde el sector público se hacen en ese proceso. Y ese centro de excelencia de inteligencia artificial se suma a tres centros que en estos momentos trabajan ya con resultados. El centro de bioinformática, el centro de Big Data y Data Analytics y el centro de Internet de las Cosas. Ya con resultados. Por ejemplo, el de Big Data le acaba de entregar herramientas muy importantes a una compañía como Nutresa para desarrollar datos estructurados y entender las dinámicas de sus consumidores. El centro de excelencia de Internet de las Cosas termina de desarrollar el primero de los modelos para poder avanzar en temas relacionados con mejor tráfico y menos polución. Y eso de alguna u otra manera es producto de construir sobre lo construido. De entender que hay que creernos el cuento. De entender que vamos por buen camino. De entender que no estamos marcando en los registros de la OSD simplemente por lobby. Sino que estamos marcando porque estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Nos falta mucho por hacer? Claro. ¿Nos falta mucho por trabajar? Claro. Pero también hay que entender cómo hemos ido avanzando. Y las cifras hablan por sí solas. Y por eso es que vale la pena siempre recordarlos. En el año 2010 apenas el 39% de los ciudadanos se relacionaban con el Estado a través de canales no solamente electrónicos, digitales, sino de la estrategia de gobierno en línea, hoy gobierno digital. En el 2014 el 65%. En el 2017 el 76%. ¿Y esto qué obliga? Pues más retos. ¿Esto qué obliga? Más responsabilidades. ¿Esto qué obliga? Mejor servicio. ¿Esto qué obliga? Atender mejor al ciudadano y saber dónde están sus críticas, dónde están sus sugerencias para seguir avanzando. Quiero terminar simplemente con cuatro muy importantes retos dentro de todos los que tenemos adicionalmente para seguir teniéndolos dentro del radar. El primero masificar por supuesto los servicios digitales no solamente es hablar de la carpeta ciudadana que seguramente va a ser una herramienta muy importante que pondremos finalmente en marcha sino adicionalmente entender que esos servicios digitales van a permitir por ejemplo que nuestras entidades públicas tengan cada día mejor y mayor capacidad para hablarse entre sí. El famoso ejemplo de la unidad de víctimas hablándose con la unidad de tierras precisamente para evitar que algunas personas no le entreguen datos adecuados o datos oportunos y como ellos hay muchísimos otros que van a ser muy importantes. Entender que los gobiernos territoriales necesitan no solamente apoyo sino adicionalmente necesitan herramientas para poder seguir brindando cada día mejores oportunidades y cada día mejores opciones para que sus ciudadanos se sientan bien atendidos y ese alto impacto en el ámbito territorial nos corresponde trabajarlos conjuntamente y por eso yo agradezco muchísimo la presencia de muchos de ustedes que cada día adquieren más importancia que cada día adquieren mejor estatus dentro del gobierno público y yo no me canso de decirle a los gobernadores y de decirle a los alcaldes que no es suficiente con un asesor en tecnologías de la información y las comunicaciones que ese asesor debe llegar a ser un secretario de despacho que ese secretario se tiene que sentar en los consejos de gobierno que esas decisiones que se toman no solamente están de por medio si se compra o no se compra un software sino si tenemos o no una visión en mediano y largo plazo para que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos esas personas esos CIOs que muchos de ustedes están acá presentes cada día tienden a tener más relevancia y más protagonismo y por eso estamos acá porque estamos convencidos que en el sector público como pasa hoy en el sector privado los CIOs tienen que tener no solamente ese protagonismo sino ese nivel de influencia para tomar decisiones públicas en mejor y por supuesto para mejor beneficio de los ciudadanos el tercero de los retos es seguir trabajando muy fuertemente en datos abiertos en algo tan importante como es lograr seguir generando esos procesos de socialización de entusiasmo y de innovación y por eso los centros de innovación que muchos de ustedes en diferentes regiones han podido desarrollar o quieren comenzar a desarrollar siempre van a hacer un acierto algunos me preguntan en los OCAT donde desarrollamos proyectos como esto a propósito de la inversión o no de regalías hombre ministro pero es que en esos centros de innovación se presentan muchas iniciativas que fracasan y yo les digo sí es que el fracaso hace parte del aprendizaje y hace parte adicionalmente de algo mucho más importante de entender que de los servicios para prestarle al ciudadano buenas oportunidades muchos de ellos van a tener que pasar por momentos difíciles y seguramente eso lo tendrán que entender los órganos de control para poder comprender que la tecnología va mucho más rápido que la legislación que la tecnología avanza siempre por muy buen camino entendiendo que lo que hay es que innovar lo veníamos diciendo nosotros mucho tiempo atrás ayer por primera vez lo dijo el señor ministro de transporte refiriéndose al paro de taxis en la ciudad de Bogotá no hay que seguir pretendiendo tapar el sol con las manos la tecnología es una realidad y acá no nos pueden seguir insistiendo en que las aplicaciones hay que sacarlas del aire en este ministerio se promueven las aplicaciones en este ministerio no se bloquean las aplicaciones pero con fundamento en algo que es mucho más importante el principio de neutralidad de red por la red en Colombia desde el año 2009 desde el año 2009 está consagrado el principio de neutralidad de red que más que un principio tecnológico es un principio democrático que le permite a cualquier plataforma transitar por la red sin ningún tipo de prohibición imagínense ustedes que el ejecutivo tuviese la posibilidad de sacar del aire plataformas sacaría del aire seguramente a plataformas que le hacen oposición o que le hacen control o que le hacen veduría ciudadana ni más faltaba acá de lo que se trata es que debemos entre todos entender comprender y proteger el principio de neutralidad de red en muchos países muchos más avanzados que nosotros desde el punto de vista tecnológico están pretendiendo reversar sobre esa materia nosotros por el contrario estamos absolutamente convencidos que el principio de neutralidad de red debe ser pieza esencial del proceso por eso no solamente hay que pensar en regular también hay que pensar en desregular y hay una serie de actividades que en virtud de la tecnología no pueden seguir teniendo las mismas reglas de hace 20 30 o 40 años y en eso no podemos escondernos tenemos ese problema en el gobierno nacional seguramente lo tienen en los municipios más pequeños del país o en los medianos o en los más grandes y la mejor decisión es enfrentar ese tipo de discusiones no evitarlas y yo creo que enfrentar ese tipo de discusiones lo que genera es cada día más oportunidades para que el ciudadano tenga mejores servicios estamos en la década de donde el ciudadano es el centro de donde el ciudadano tiene que tener cada día mejores opciones y por eso el cuarto de los retos es muy muy importante y hace referencia a la seguridad digital tenemos que tener no solamente desarrollos desde el punto de vista legal sino adicionalmente capacidad de responder a ese proceso hace 24 años un señor que se llama Tim Berner Lee creó la web la página web y hace apenas unos meses publicó una carta pública y dijo los retos de internet para los próximos años yo los quisiera resumir en tres creo que este resumen no solamente nos va a mostrar cuál es el camino para los próximos años sino adicionalmente dónde están las oportunidades dijo en primer lugar tenemos terminemos